Música Yo llevo esperando y al fin yo te conté Hoy las gracias a Dios fue correrme en tu camino Cuando te conocí, de ti me enamoré Y ahora que estás conmigo jamás te dejaré Ay amor, siempre yo te amaré Aunque no estés conmigo, siempre te esperaré Ay amor, siempre yo te amaré Aunque no estés conmigo, siempre te esperaré Sabes que te quiero, sabes que te amo Aunque el mundo sepa, esto no cambiará Solo te pido que sigas a mi lado Aunque el tiempo pase, no siempre te amaré Simplemente marquitos lo más Música Yo llevo esperando y al fin yo te conté Hoy las gracias a Dios fue correrme en tu camino Cuando te conocí, de ti me enamoré Y ahora que estás conmigo jamás te dejaré Ay amor, siempre yo te amaré Aunque no estés conmigo, siempre te esperaré Ay amor, siempre yo te amaré Aunque no estés conmigo, siempre te esperaré Música Ay amor, siempre yo te amaré Aunque no estés conmigo, siempre te esperaré Aunque no estés conmigo, siempre te esperaré Ay corazón, ay corazón, te esperaré Y te amaré Y te amaré Y te amaré Ay corazón, ay corazón, te esperaré Y te amaré Te quiero, te te amo, te adoro mi vida Yo tengo, quiero estar, el reto de mi vida Para darse mi cariño, para darse mi amor Perdóname y dame una oportunidad El cariño que yo tengo no se puede faltar Borrar, mirar, tampoco, regalar Yo tengo, quiero estar, el reto de mi vida Yo tengo, quiero estar, el reto de mi vida Y te espero, mami Ay corazón, ay corazón Te esperaré Y te amaré Ay corazón, ay corazón Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Gracias.